El marido como que no la atiende, no la escucha ni la comprende, me dice que la rime, y como no hay moro en la costa, en Babydoll me recibe. Si que me pille, retiéndole ni aunque contrate un detective. La corriente me sigue, en todo lo que haga, hasta que estille la voy a hacer. Tri 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 tri…. La voy hacer triza debajo de la brisa, como que no hay prisa. Tri 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 tri…. La voy hacer triza debajo de la brisa, si llega tu marido me avisa, si no pilla te lo prendo, no te rías, tú te crees que jodiendo, yo no me voy a meter debajo en la cama. Ando ready punpa, y si llega él va salir corriendo Así que relajate, enséñame late Sexy botate, ven pegate Que yo no muerdo Cuando él no esté, yo te resuelvo Lúcete en la cama ya vamos grabarnos Que tú y yo mañana video vamos a mandarnos Pa recordarnos de lo que hicimos y a solas curarlos La voy a hacer triza, debajo de la brisa, como que no hay prisa La voy a hacer triza, debajo de la brisa, si llega tu marido me avisa Experimentemos, usemos la imaginación, volvemos, conoce ni pa' que nos escondemos Si fuera por mi, en cualquier lugar, lo hacemos, también nos conocemos Tú dime cuando de nuevo nos vemos, espero que sea pronto pa' hacerte mía Lo hacemos si me dan ganas y estoy con él ese día Otra me buscaría, más la tuya está la marra y no ser mía Otra me buscaría, pero mientras esté con ella la voy a hacer La voy a hacer triza, debajo de la brisa, como que no hay prisa La voy a hacer triza, debajo de la brisa, si llega tu marido me avisa Oye mami, te voy a hacer tri-tri-triza Pa' que sepa, y si llega tu marido me avisa Alberto Staley, cantante del barrio Staley Music, Camilo Puig, el genio Shoddy complete, y con el hit machi Sabes que si te pillo no hay pie Pero tu eres el kinky entonces yo soy tu sensei Vampira quiere sentir el piñal de bebé Pasa pa' que sale rato, darte maltrato Hacer que te olvides de tu gato Por un rato, es lo que trato de hacer Pero como yo soy con ella, sabes que yo soy otra cosa Tiene un piquete, no cualquiera se lo mece Anda por ahí al garete, y no es ningún co-eh Mami welcome, acaba de despertar un enfermo Un destrabado sexual Masoquita si te gusta que te den, yo te voy a dar Todo lo que me pido, tómate guanar Le subete como si fueras un juguete No lo pienses dos veces